¿Qué es el Internet? Yo creo que el Internet es un espacio libre, justamente, en donde nosotros podemos hacer muchas cosas y mejores cosas. Y creo que las mujeres lo están haciendo. Yo conozco muchos ejemplos de otros países en donde el sector femenino se ha empoderado de esta herramienta y ha empezado a generar creación de medios, espacios públicos, cooperación con otras organizaciones y empiezan a salir unos resultados maravillosos. Entonces, yo creo que en Colombia necesitamos fortalecer este espacio, empoderarnos mucho más de él y replicarlo en todo el territorio nacional para sacarle el mejor provecho. Pues sí, 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 recibí en alguna vez, creo que hackearon uno de mis correos y la primera reacción que tuve fue preguntarme qué tanto sé sobre seguridad cibernética y evidentemente no tenía ni idea. Entonces, lo que hice fue buscar amigos que me ayudaran a entender mucho más eso, periodistas expertos en el tema y empezar a manejar una serie de requerimientos tecnológicos que antes no contemplaba en mi cabeza ni en mi vida diaria. O sea, alguien aquí decía es, no, tranquilo, no pasa nada porque mi vida es un libro abierto. No se trata de eso. Se trata para el caso de los periodistas de manejar información de alto calibre, sensible y que merece ser contada de la mejor forma. Entonces, para eso hay que blindarla. Por tanto, hay que estudiar todos estos temas y hay que empoderarse de ellos para ponerlos en práctica. Gracias. 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 Gracias.